¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Real de Sexy Brutal estamos justo donde lo dejamos que fue en el final del episodio Bueno, del episodio de la serie. Si no visteis el capítulo final os dejo por aquí una tarjetita Me acabo de dar cuenta que mi cuadro favorito está colgado ahí Pero es una variante, no es el cuadro original de Saturno devorando a sus hijos Porque, ¿qué está comiéndose? ¿Un plato con una salchicha guapo? En realidad tendría que estar comiéndose un bebé, igual pensaron que era demasiado hardcore Bueno, dejé una encuesta en el capitulín anterior que hablaba sobre si queríais que continuase Para sacar algunos secretos que nos habían faltado por ver Algunas puertas que no habíamos abierto, muchísimas cosas que todavía nos faltan Bueno, en el folleto voy a ir simplemente poniendo cosas para que se vaya desmarcando Y además de que un ochenta y tantos, más del 80% de la gente que votó Quiere que saquemos todo lo que nos haya faltado por ver La verdad es que vi que en varios comentarios donde me dijisteis que había Bueno, que existe un final alternativo Un final que no he sabido, que no lo he sacado, ¿no? Entonces vamos a ver si somos capaces Vale, hay cosas Hay cosas que no tenemos, pero muchas, ¿eh? Voy a intentar en este episodio, ¿vale? Porque creo que las dos cosas que nos han la capilla O sea, es que hay un montón de cosas secretos Vale, parece que secretos Vale, en la capilla nos hemos dejado un mogollón de cosas Que guapo el dibujo, ¿no? De la ensangrentada Vale, en la capilla, por ejemplo Vamos a ver si le doy Nos hemos dejado un montón de cosas Solamente tenemos lo de la sala de espera Pero bueno, cosas que nos han faltado Vale, básicamente Nos faltan algunas invitaciones y muchas cartas Así que en este episodio vamos a intentar Lo que pasa es que no sé cómo llegar hasta aquí, por ejemplo Pero bueno, en este episodio vamos a intentar recoger todas las invitaciones Vale, el caso es que no sé dónde estoy Básicamente no sé dónde estoy No, no, que me lío A ver, ¿dónde estoy yo? Vale, tenemos aquí un mogollón de peña Pero yo no veo mi cara Vale, o sea, estoy en el inicio más absoluto Vale, vamos a hacer una cosa No me deja Vamos a iniciar el día, ¿vale? Porque mientras estaba hablando y tal Ha pasado una hora y pico Estamos en el inicio, inicio, inicio Así que vamos a ver desde aquí Qué cosas no hemos abierto y no hemos revisado Vale, tenemos Espero que esto no No, o sea, no esté pasando el tiempo, ¿vale? Para recuperar un poco los poderes que tenemos Y así saber lo que podemos hacer Lo del reloj ya está claro El oído perfecto creo que solamente servía para la clave que ya hemos metido Toque mágico de Grayson Este servía para abrir cerraduras y tal Este no sé muy bien para qué Podemos romperlo todo Lo tendremos que buscar Los fantasmas Y los espejos Lo de los espejos lo conseguimos en el capítulo En el último Tenemos que probar lo de los espejos Pero ya Vale, lo que voy a hacer es ir de cara hacia arriba Vale, porque aquí Está la caja fuerte Y la puedo abrir También tenemos En plan, ¿puedo cambiar ahora cosas? Por haber cogido esto Una invitación ¿De quién es esa invitación? Vamos a salir de aquí Porque aquí es donde entra el amigo de los niños, ¿vale? ¿Qué invitación acabamos de coger? Pero este no es ¿Quién es este? ¡El! ¡Ah! ¡Vale! ¡Claro! Este es el del reloj Vale, ¿qué tenemos aquí en esta? Vale, podemos salir al pasillo Es que no sé Ahora mismo no recuerdo exactamente ¿Qué cosas tenemos por aquí? Los cuadros están en plan Cambiaditos Vale, ¿dónde me estoy dirigiendo? ¿Ha subido de repente el volumen o? ¿Quién hay aquí? Quería meterme por esta puerta ¿Puede ser? Puede ser, puede ser Ah, digo Se ha bugueado fuertemente Vale, 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 vale Ojo, ¿eh? Ojo Ojo Que ahora estamos en la parte de arriba Entra, entra, abre, abre Entra, entra, abre, abre Vale, esto creo que no lo hemos visto Esta parte ya de aquí arriba Así que vamos a pasarnos por aquí Vale, por ejemplo, mira Aquí hay una carta Y hay otra No, pero yo la he visto la carta ahí Vale, ahí está Vale, y esto Comunica por el piso de arriba Vale, voy a ir primero por el otro lado Que parece que solo hay una habitación Aunque lo mismo no Hay más de una Los cuadros son extravagantes Y perturbadores Sin excepción La sala es una pesadilla visual En toda su gloria A mí no me parece Tanta pesadilla Bestial Estos bugs De que se queda ahí En plan la habitación anterior Toda en negro Mira, aquí tenemos Un espejo Vale, creo que en todas estas cosas Lo único que vamos a conseguir Son naipes Pero también me gustaría Conseguirlos todos Porque me habéis dicho Que el final alternativo Tiene que ver con las cartas Vamos a usar esto Hallazgo completado Acabo de conseguir un logro Ojo Ya sé dónde estoy Creo que estoy en la parte de arriba Y voy a conectar Con los pasillos de cristal En la sala Donde estuvimos la última vez Efectivamente Vale Pues vamos a ver Todo lo que hay por aquí Creo que tampoco Mira, aquí hay más espejos Vale, pero son espejos Buah ¿Dónde nos llevan? O sea También tenemos pendiente Mira una carta También tenemos pendiente Otra Una puerta La famosa puerta De los dados Que tengo todavía que abrirla Y más espejos De momento Quiero hacer el recorrido completo ¿Vale? Para Para tenerlo en plan Pues eso Las cuatro esquinitas Todas hechas Y luego nos meteremos En los espejos Los espejos En teoría Comunican con otras salas No nos llevarán A estancias nuevas Vale Me cago en la leche Está saliendo Por el espejo Vale Estoy en el otro Pero no puedo mirar Si puedo mirar Si puedo mirar Vale Viene para acá Entonces me voy a esperar Deliberadamente A que él cruce Y luego me meto yo Adiós amigo Vale Creo que ya lo tenemos todo Así que me voy a meter Por los espejos Que son estos iconos Madre mía Madre mía Madre mía A ver esto A ver esto donde me lleva Mira por aquí Hay una habitación Donde no me he metido Tampoco Estoy en la otra punta En la otra punta De la sala O sea De la mansión Podremos volver A Vale Ocho de corazones A donde Donde conocimos Por primera vez A Eleanor Me cago en la leche Pero este Este sitio Donde es Buah Encima no puedo mirar Por ahí En cuanto entre Voy yo Venga va Se oyen los pasos Venga bonito Que tengo prisa Venga Ahí está Adiós Que vaya bien Pero aquí no ha estado La estatua muestra Una niña llorando Sobre dos dados Marcados con calaveras Es inquietante Hay una polilla Marcada sobre uno De los dados Esto creo que ya Lo habíamos visto Vale Esto lo voy a pasar Rápido En plan Si me dan algo Saldrá en algún sitio En plan Un icono Un no sé qué Mira 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 Dámelo papi Mira otra carta Vale Gracias Esto creo que es un espejo ¿No? Ah no No es un espejo Vale ¿Dónde estoy? Ah Estoy en la zona principal Del sexy Brutale Vale 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 Creo que me voy a ir A la zona principal Vale a lo mejor No sé quién hay aquí dentro Pero yo me meto Vale Vamos a ver si puedo pasar Déjame vivir Déjame vivir Déjame vivir Amigo Que ya me iba Vale Vamos a ver Vale Creo que ya los tenemos Todos Aquí ¿Por aquí me puedo meter? No No sé ni dónde estoy Ni lo que estoy haciendo Con mi vida Voy a intentar ir A la zona De donde empezamos Por primera vez Que fue aquí ¿No? Vale De hecho ¿Por aquí? Vale Aquí es donde está La última puerta Que no está abierta Y creo que es esa puerta La que abre La llave de los dados ¿Dónde está la llave de los dados? No lo sé Vale Vamos a cambiar Vale Me voy a sincronizar aquí Entonces Desde aquí Vale Es que claro Plantas superiores Yo creo que hay Salas Mira esta por ejemplo Donde no nos hemos metido Primera planta ¿Cómo llego yo ahora A la primera planta? Estoy más perdida Que un pulpo En un garaje Aquí hay alguien Se quedó pillado Nomás Vale Ya no hay nadie Vale Por ahí arriba No he pasado todavía Creo Vamos a meternos Por aquí A ver si hay algo Que podamos investigar Dale Dale Porque claro Aquí Es que No sé muy bien Mira Mira Acabo de ver aquí Una carta Pero De hecho Ahí está el marqués Ahora sí que lo reconocemos Pero Claro Ponía La capilla Pero La capilla Y que nos faltaban Muchas cosas Por conocer De la capilla Pero No sé exactamente Qué es la capilla Esto es el jardín Vamos a meternos En la casa Que ya abandonada Donde está Eleanor Vale Porque allí En teoría Hay un espejo A ver Donde nos lleva Agua Fuente Y no sé qué Ah Loco Que ya no está La casa De Eleanor Vale Maravilloso Vamos a reiniciar El día Vale Vamos a intentar A ver si encuentro La llave De los dados Que no me acuerdo Donde está Y vamos a intentar Recoger las invitaciones Vale Vamos a ver Qué invitaciones Nos faltan Además de que Yo quiero meterme ahí Folleto No sé qué He encontrado Teatro Salas de interruptores La cámara del marqués Y me sale ahora Sótano Madre mía Madre mía Parece que me estoy dejando Muchísimas cosas todavía Vale A ver No Lo que quería mirar yo era Folleto Vale A ver Invitaciones Después de Trinity Creo que era Willow Puede ser Sí Willow Vale Willow Murió ahorcada Porque se suicidó Donde la campana Y luego ella Cuando inspeccionaba Su cadáver Dijo Ay Dale Ya no Mira Tenemos que ir por aquí Yo creo Para llegar a estas escaleras Y subir al piso Arriba Vale Vamos a salir por aquí No No quiero avanzar Quiero moverme Y quiero subir Ahí hay otro naipe Vale Entonces Willow Se ahorcó Y ya no vimos El No podíamos recoger La invitación de su cuerpo Básicamente Así que Otro sitio Donde podría estar Es en la sala Me he metido En la sala Donde Donde estaba el pez Aquel gigante Es que rimo Hola amigo No parece que me diga Nada No se Ahora mismo Hacia donde me estoy Dirigiendo Vale Aquí tenemos Una puerta Pero yo creo Que esta puerta La habíamos abierto Ya ¿No? En algún momento Estoy un poco perdida Se supone que me tenía Que haber aprendido La mansión De memoria Y ya veis que no Vale ¿Donde se supone Que estoy? What the fuck Aquí Habrá algún Naip escondido Puede ser que haya Algún naip escondido Pero bueno No vamos a buscar Las cartas ahora Ah vale Por aquí había Una zona secreta Por aquí creo que Había unas escaleras Tiene que haber Unas escaleras Cerca de por aquí De hecho aquí Hay unas escaleras Vale Vamos a subir Y vamos a ver Si podemos meternos Por todas las habitaciones De esta primera planta Muévete Muévete amigo No te preocupes Vale Además en la primera planta Es donde se supone Que tiene que estar Willow En teoría Vale Entonces Este espacio Es muy sospechoso Muy sospechoso Raro 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 Vale Esta sala No hemos No la hemos visto bien Vamos a entrar Tengo ganas Mira a ver si se buguea Fuerte Vale Mira eso Primero voy a entrar Por aquí Nunca hemos estado aquí Ah Ya sé que sala es esta Esta es la sala Espera 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 Llave de cuerda Llave de cuerda De la biblioteca ¿Y cuál es la biblioteca? No lo sé Pero podemos meternos Por aquí Puedo mirar Vale Esto es el pasillo De arriba Vale Vamos a entrar Nosotros ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Los jardines De la mansión Vale Muy bien Podemos mirar Por esta Vale Pues vamos dentro Creo que por aquí Arriba no hemos estado Nunca ¿Qué pasa? Una chimenea No De hecho Aquí hemos estado Sí que hemos estado Aquí ¿Cómo que no hemos estado Aquí? Maldita sea Vamos a ver Lo que no sé ¿De qué es esto? Llave de cuerda De la biblioteca Vale Vamos a salir por aquí Vale Toda esta sí que es la zona De Willow Mirar 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 O sea Sí que hubiéramos podido Pasar por aquí En otro momento Pero no lo hicimos ¿Esto qué es? Una chimenea Que está fría Vale Ya hemos vuelto A la parte de arriba De la historia De la cosa Vale Llave de la biblioteca O sea ¿Dónde se supone Que hay un reloj Y yo no le he dado Cuerda? Porque aquí Sí que está Dada cuerda Creo yo No lo sé No lo sé Y el problema Es que cuando Acabe el día Perderé Llave de cuerda De la biblioteca Creo que Se acaba Se acaba De tirar El marqués Y por eso Se han oído Los cristales Rompiéndose A ver Aquí por donde voy Vale Esas Willow Puede ser Entra Entra Estos Estos De pega Maquillaje Vale Estas son las habitaciones Estas habitaciones De alguien Me da igual De quien Vale Willow Está aquí Estas cosas ¿Qué serán? Estoy un poco Perdida Lo estáis notando ¿No? Vale Voy a dar Un par De vueltas A ver Si encuentro Vale Aquí estaban Los tres Fantasmas Pero esta Es la zona De tequila De hecho Tequila Está aquí Vale Vamos a seguir Por esta zona Vale Del cuerpo De tequila Creo que Que no cogimos Vale Esto tiene pinta De ser una biblioteca ¿No? O nada que ver A este paso Vale Aquí dentro Estaba uno De los peces Mira 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 Sí Sí No Abre Abre Aquí hay uno De los peces Donde tengo que alimentarlo Del El candado Ese raro Vale Pero me parece a mí Que esto me va a costar Más de lo que me pensaba Me han pillado Pues no sé ¿Me puedo meter yo? Sí De hecho Ha salido Willow De aquí Vale Me puedo meter Por el cuadro Vale Pero no Por el cuadro Está esta zona Que no la puedo abrir Si no tengo el amuleto Y le he dado De comer A los bichos Esos Nada El escritorio está cubierto Con macabros No sé qué Nada Es que no me acuerdo Sinceramente No me acuerdo Vale Vamos a ver Vamos hacia allá A ver Voy a hacer Yo sola Aquí está Voy a hacer yo sola Lo de alimentarlo Y tal Y meterme En la zona Cuando ya esté dentro De su De la zona Donde Se iba a morir Donde le iba a hacer Toda la pílula El pescadito ese Pues cuando lo tenga Vuelvo Ya estamos aquí Ya tengo el amuleto cargado La verdad es que lo he quitado Porque ya lo visteis En su momento Que sí Que lo Que lo enchufes Dale Ya lo sé Que se abre Venga Dale fuerte Y ahora En teoría Deberíamos poder ver El pez Porque tenemos El poder de ella Míralo Ahí está Pero si es la Cadio Bone Tengo algo para ti Hácelo llegar A nuestro viejo amigo ¿Quieres? Él y yo No somos tan distintos No lo somos O sea ¿Ha subido algo? Te estás esperando Lafcadio Jeje Vamos Se ríe Porque sabe que no es tu nombre Es una carta Invitación Willow Blue Es la invitación de ella Vale Pues ya tenemos La invitación de Willow A ver ¿Quién más? ¿Qué pasa? Amigo de los niños Vale Vamos a hacer Un pequeño recuento Tenemos Vale Nos faltan Tres Después de Willow ¿Quién fue? Después de Willow Ah Tequila Pero tequila No miramos Ah Su cuerpo Vale Lo de tequila Es arriba ¿Por qué no se mueve? Vale Lo de tequila Es aquí No tenemos Ningún reloj Aquí abajo Hay un reloj ¿Por aquí abajo? Vamos A ver Si me da tiempo A iniciar En esta zona Porque lo de tequila Tiene que ser En Ella Nada más morir Si Nada más morir La tiran Por la zona Hacia la Serpiente Hacia la araña Madre mía Como estamos hoy De pesos Vale Vamos a ver Entonces Voy a reiniciar El día Pero si va a acabar Ya de todas formas Y Parece que las invitaciones O bien están En el cuerpo Del muerto O bien están En la zona En la que Murió O la zona En la que estuvo Antes de morirse No por un pasillo Sino Zonas importantes Entonces Vamos a adelantar Aquí No No quiero reiniciar El día Vamos a ver La vamos a avanzar A las 8 Madre mía Como se rayan Y nos vamos a ir A la zona Donde tequila Canta A ver A ver si allí Esta ya está colgada A ver si allí está La invitación Vale Tengo que subir Arriba del todo Porque ya Cuando fuimos a coger La invitación de Trinity Que estaban las dos En la misma habitación De la araña No nos dio La La invitación De De tequila Entonces Si tequila no la lleva Quizá la Pierde En el escenario O algo así Dejadme pasar Amigos Vale ¿Dónde se supone Que estoy yo? Vale Yo estoy aquí Voy a seguir subiendo En teoría Tequila Debería haber fallecido Ya ¿No? Fallecido ¿Sabes? Este está sincronizado Ya Me imagino Entra Entra Vale Aquí hay una Aquí hay una de estas No sé si llegamos a hablar En algún momento Con los que había aquí Ahora hablaremos con ellos Pero No parece que haya nada Porque los círculos azules Suelen ser de De descripciones Hola amigo Un espectáculo estupendo Que nazi ¿no? Si se ha muerto Ah hola ¿Qué tal? Vienes también a disfrutar Del talento ¿no? Es toda una estrella Es escote vertiginoso Sus pechos turgentes Pero la verdad La atractiva va más allá De todo eso Invitación Y pone Willow Blue Otra vez ¿Será que es que se ha quedado? Mira tequila Nos ha dado la invitación De tequila Vale Y nos quedan dos Que serían las últimas La de Aurum Y la de Thanos ¿Se llamaba? Vale Mueren en el En el ascensor ese raro Vale ¿El ascensor ese raro Dónde está? Puff El ascensor ese raro Está No tengo ni idea Vale Esto es el sótano Que ya es bastante Rancio Y raro Vale Lo que voy a hacer Es pasar por No sé si me da tiempo De todas formas Son las 10 No sé si me da tiempo Quería ir por la parte de arriba Por la parte de arriba De los pasillos Y tal Pero como no me sé La mansión de memoria Pues estoy fucker Sin querer Sin querer He llegado He llegado A la llave De los viejos hábitos La llave De las De los dados Sin querer O sea He tenido que iniciar el día Porque no me ha dado tiempo A llegar a mi destino Vale Habíamos hecho aquí El spawn Así que he visto Que aquí directamente Habían unas escaleras He venido He bajado por las escaleras Y he aparecido Por estas O sea Justo justo Donde estoy Tenemos la llave La llave Vale Creo que nos vamos a ir Si puede ser A abrir la puerta Porque es que Me interesa Quitarme esa llave De encima Vale Y abrir la puerta Ya por fin Y tenerlas todas abiertas Entonces No sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde me estoy yendo Vale 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 Estamos cerca Estamos cerca Estamos al lado Vale Tiene que abrir la puerta O sea No es que como pude pensar O sea No pensar Sino como Me olvidé Tan fuerte Está cerrada Con llave Efectivamente Logro desbloqueado La puerta De los viejos hábitos ¿Qué se supone Que es esto? ¿Quieres jugar A las cartas? Conozco Un buen juego Para nosotros Te encanta El Blackjack Pero he perdido Mis cartas Hazte con unas cartas Y podremos jugar Este premio No lo vas a querer Dejar pasar Así que ¿Quieres encontrar Esas cartas? Hay unas enormes cadernas En torno a la muñeca De la criatura Anclándola a la mesa De juego Vale Ponía arriba Y arriba te mataré ¿Qué rico no? Vale 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 Pues creo que ahora Tiene sentido Porque nos hace falta Todas las cartas Parece que el final alternativo Tiene que ver con eso Vamos a bindear aquí ¿Vale? Con ese ser Del habernos satánico Vale Vamos a adelantar De hecho Ya que estamos aquí Vamos a adelantar El tiempo A las 8 Porque Es en esta Ojo Que sale la cara Del primo este Vale Tenemos que llegar aquí Vamos a ver Así que vamos a tener Que subir Y vamos a tener Que hacer todo el paseo Vale Allí donde debería estar La puerta de la mansión Sola y mármol liso Y sin fisuras Vale Esto es la puerta De salida Digamos Ya me he rayado Digo What the fuck Vale Pues lo dicho El objetivo de este episodio Es encontrar todas las invitaciones Y todas las cartas Que podamos Además de Ya hemos sabido Para que era La famosa puerta O sea La famosa llave De los dados Que encontré Y perdí de vista Después Y en el siguiente Pues ya nos haremos Tengo que bajar Si Bajar Y por la puerta Del final Venga Vamos Así que Intentar conseguir ahora Todas las invitaciones Y luego En el siguiente episodio Ya ver ese final Alternativo Con todas las cartas Que he visto Lo he visto Pues tendré que conseguirlas Fuera de cámara Vale Vale Están aquí O sea Todavía están aquí Vamos a mirar O sea Vamos a mirar Vale Entonces Ahora mueren Pero Habrá que ver Que cadáver Se queda aquí Porque creo Vale Cuando nos enseñó El marqués Todos los asesinatos Vimos que en el sótano De abajo Estaba el cadáver De este Entonces a lo mejor Ahora Aquí arriba Queda el cadáver De este Pero El ascensor Llega a bajar Y baja A Thanos O Thanos Vale Pues vamos a ver Tenemos que llegar abajo Bindear abajo Y pasar el tiempo Hasta las 8 Y luego esperar Si es que realmente El cuerpo Acaba bajando Venga amigos Muéranse No más No es que yo tenga ganas De mataros Pero Es que vais a morir Y no depende de mi Vale Y ahora es cuando Pliki pliki Y sacaba Lo que se daba Vale Este sale Y el ascensor Baja Efectivamente O sea Este llega a salir En plan De me muero de calor Porque en plan Tiene una fuerza Que te cagas Pero el otro Se va para abajo Y cada vez Se ha buscado De Aurum Y no tiene No tiene La invitación Vale Y como llego Ahora al sótano Esa es una buena Pregunta Vale Aquí tenemos Unas escaleras Que realmente No se si van Para arriba O para abajo Pero No nos va a dar Tiempo No nos va a dar Tiempo Vale Voy a ir de cara Ostras Pensaba que íbamos A encontrar aquí La de Aurum Y no ha sido así Esta puerta Está cerrada Ni de coña Ni de coña Nos da tiempo Vaya Dale 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 No En plan Si me encuentro Un reloj Por el camino Buah Encima Hemos acabado aquí Que en teoría La puerta Está en este lado Pero no Vale Pues voy a ver Donde pueda estar La de Aurum Que no tengo ni idea Ya estamos aquí Y nos persigue Aurum Os acordáis Que nos dejamos Esta habitación Por investigar Que dijimos Ah ya venderemos Tal no se que Vale Pues yo creo que Va a tener Algo que ver Con esto Esto no se Si lo llegamos A romper Vale Pero Aurum Viene por aquí Si Pero no hablamos O sea Creo que no le dimos Directamente a esto La banda Sigue tocando Yo no iba a robar Nada Yo no te he dicho Nada Amigo Toma marrón Lo invento yo Dice Parece una jaranda En toda regla O con tantos instrumentos Una charanga No me eligieron Como primer saxofón Pues no Nada aquí Aquí hay una carta Pero es que aquí Hay un tío También Vale Justo Hemos pasado Por aquí Al lado Vale Y tenemos una carta Pero es que aquí Hay un maromo Vale Pero Pensaba Que íbamos a encontrar La invitación En el otro lado No habré mirado bien O Se la dejaría En alguna De las palancas A las que le da Le acaba de dar Aquella Podría ser Que se le haya caído Ahora O algo así Dios mío Casi me pillan Vale Se ha ido El tío este Vale Y he podido Coger la Vale Sigue estando aquí Por lo menos He podido coger La carta Vale Voy a volver A hablar Otra vez Con los Con los Fantasmas A ver si ahora Me dicen Alguna otra cosa Ya que él Ha estado aquí Haciendo algo Amigo Dime algo Si me ofreces Algo espeluznante Para el disfraz Te diré Lo que haya averiguado ¿Trato hecho? Me ha dicho Algo distinto Si te ofrezco Algo espeluznante ¿Qué me estás contando? Algo espeluznante Para el disfraz ¿Qué? Algo espeluznante Para el disfraz Pero sin No entiendo ¿Qué le tengo ¿Qué le tengo Que dar? ¿What? ¿Y para qué? Vamos a probar A abrir esto No sé si lo hemos abierto Estamos en el sótano ¿Vale? Aprovechando que estaba Al lado del bar En el bar hay una entrada Para bajar al sótano Desde la bodega Pues nada Está abierto Así que vamos a ir Desde aquí No tengo claro ¿Qué tengo que hacer Con el tema de Aurum? Porque no sé Cuál es O sea No sé dónde recoger Su invitación No sé dónde está Quizás se caiga Junto con el cuerpo De Thanos O algo así Me extrañaría mucho Que Es que ni siquiera Sé realmente Estoy un poco confusa Y encima A ver ¿Por dónde tengo que ir? Me estoy liando Fuertemente Vale Aquí Tenemos que ir Al ascensor Vale Entonces Encima el fantasma Es diciendo Que le tengo que dar Algo Espeluznante Para el disfraz Vale De momento Yo creo que Nos vamos a hacer aquí Un de esto Vale Por si acaso Y a las 10 y pico O sea ya El ascensor Parece una brata Y bla bla De hecho Acaba de vibrar En teoría Ya casi 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 Debería Bajar el ascensor Entonces Debería bajar También Con el cuerpo De Thanos Si estoy En lo cierto Podremos coger Una invitación Y nos faltará La de Aurum Pero es que además Hay un fantasma Que dice Que le tenemos que dar Algo Espeluznante Para completar El disfraz Entonces En teoría En teoría Tiene que ser Un objeto Porque siempre Que aparece En rojo Es un objeto De todos los objetos Que hayamos recogido Alguna vez Lo único Que se me ocurre Porque Hemos recogido Una bala De fogueo Hemos recogido Yo que sé Ahora mismo No me acuerdo De muchos Que no llevemos encima Claro Porque ya llevamos El reloj El anillo Y el encendedor Pero de cosas Que hayamos podido Recoger Además De lo que ya llevó Encima Una bala De fogueo No sé Qué más Pero una de las cosas Que hemos cogido Ahí está El ascensor Su cuerpo Es imposible Reconocer Allá con la parte De atrás De su silla La invitación Que nos ha quemado ¿Sabes? Por obra y gracia Del Espíritu Santo Pues como estáis viendo Nos falta una La de Aurum Pero Lo único que se me ocurre Bueno vamos a reiniciar El día es tontería Que me vaya Porque encima No tenía que haber Bindeado aquí Se me ha ido la pinza Lo único que se me ocurre Que le podamos dar Es el amuleto de Willow Es una especie de colgante Y es una calavera Entonces Que de todas formas No sé qué gana El fantasma O qué gano yo A cambio de que le dé al fantasma El amuleto de Willow No lo sé Pero bueno Voy a ir a buscarlo Y vamos a llevárselo Vale creo que ya casi estoy Tengo el amuleto cargado Por si acaso En teoría Esta es la habitación Donde Aurum Viene a tomarse algo Así que vamos a pasar de largo Vamos a encender La vela Y vamos a ver Si le sirve El amuleto Porque si me dice Que no Yo no sé Qué otra cosa Le hace falta Para No está Se habrá movido Es este No Pero se ha movido De sitio Se ha movido Debería estar Por aquí Bueno Puedo ir para allá Y salir por aquí Y avanzar El tiempo Creo que por aquí Cerca Tenemos un reloj Aquí abajo Lo voy a avanzar A las 8 Por ejemplo Porque creo que ya era tarde Vale Aquí lo tenemos A las 8 Porque realmente No entiendo bien Porque se mueven O sea No me he quedado Con la copla De la historia De la cosa Vale Vámonos Vale Se ha movido Ahora sí Está en esta zona Qué calavera Más grotesca Tienes ahí Te la cambio Por algo Que he averiguado Sobre un caballero Grande que pasaba Por aquí Luego lo he desbloqueado Aquí está toda la banda Efectivamente Efectivamente Vale Pues ya tenemos Como estáis viendo Todas las invitaciones Vale De hecho Cuarto de huéspedes Cuarto de cuilo Sala de no sé qué De Leonor Madre mía Tenemos demasiadas cosas Vale Como para Poderlas resolver Todas en dos episodios Este episodio Ya me ha quedado Bastante largo Haré algunos cortes Para que no sea Muy cansino Para vosotros Pero Lo que yo Tenía ilusión Me hacía bastante ilusión Era conseguir Todas las Todas las Invitaciones De los invitados Y de hecho Quería haber leído En el capítulo anterior Y no lo hice La de Sixpence Es un genial Relojero y mecánico Al que se le encargó Un primer momento Que creara Los extravagantes Carrillones Repartidos por la mansión En una visita Trajo a su sobrina Para que lo ayudara Con una pieza Particularmente complicada En cuanto el marqués Vio a la joven Las invitaciones De Sixpence A la mansión Se multiplicaron De forma espectacular Y a lo largo De los años Y los eventos Los dos se hicieron Íntimos amigos Reginal Que muchas veces No comprende Las intenciones Y emociones De los demás Se siente muy inquieto Porque uno de los proyectos En los que ayuda Al marqués Puede tener Un objetivo Mucho más oscuro Y peligroso De lo que podría Haber imaginado Bueno El caso es que Él me imaginó Que le prepararía El reloj Para la bomba Y efectivamente Trajo a su sobrina Y entonces el marqués La conoció Y se enamoraron Así que bueno Ya tenemos los invitados Y lo que nos va a faltar Ahora Son las cartas Nos faltaban muchas Con nuestra investigación Ya no nos faltan tantas Pero creo De hecho había una sala Súper rara Con unas cartas gigantes Y había una carta Al otro lado Creo que estaba En la última zona En la que vimos En el capítulo anterior Ahí por lo menos Hay una carta Pero creo que Esa no la podremos coger Porque el puente No estaba hecho O sea que igual Esa es la última Que tenemos que conseguir O algo así El caso es que Las conseguiré Fuera de cámara Porque voy a tener Que patearme Toda la mansión Entera de arriba Abajo Para encontrarlas Porque no sé Dónde están Y dejaré esa Como la última Vale Creo que había una carta Igual me estoy equivocando Pero me suena que sí Así que dejaré esa Como la última Para verla con vosotros Y así finalizar Ya de sexy Brutale Y espero que sea verdad Que después de conseguir Todas las cartas Y hablar con ese tío Porque digo yo Que será para eso Si me habéis dicho Que hay un final secreto Que tiene que ver Con las cartas Y resulta Que la llave de los dados Lleva un tío Que te pide Una baraja Para jugar al blackjack Pues digo yo Que estará relacionado Y que tendrá algo que ver Así que en el próximo episodio Ya vemos El final alternativo De sexy Brutale Así que bueno Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo